Y en otros temas, en las últimas semanas, varios empleados del Poder Judicial han sido detenidos por actuaciones en contra de la ley, por lo que expertos en derecho ponen sobre la mesa la propuesta de habilitar nuevamente el Consejo de la Judicatura para poder controlar dichas situaciones. Al menos cinco funcionarios judiciales han sido detenidos en los últimos diez días, lo que ha encendido las alarmas sobre los controles que se mantienen a los colaboradores de los entes de justicia. Es por ello que expertos en derecho proponen volver a habilitar el Consejo de Judicatura. La verdad es que sí debería existir. Y mire, hay muchos jueces que ya no deberían estar trabajando ahí, deberían ser destituidos, va en todas las áreas. En la parte, mire, donde hay más corrupción es en los juzgados de los civiles. Y eso se lo puedo garantizar yo porque yo soy usuario, porque llevo muchos casos y ahí se prestan y reciben dinero. Pero imagínese que hay una juez que el esposo andaba allá por Astralia paseando, ¿cómo va a mandar a su esposo a Astralia, usted, con la cantidad de dinero que gana esa pobre mujer como juez? Entonces imagínese usted, y muchas cosas más, andan en Estados Unidos algunos jueces divirtiéndose a ver allá por las islas, veo fiscales, veo jueces, entonces al final en la línea del tiempo, claro que debe estar el Consejo de la Judicatura. El Consejo de Judicatura y la Carrera Judicial fue creado en el año 2011 y tenía a su cargo varias funciones, entre ellas organizar y dirigir financieramente al Poder Judicial y nombrar y remover a magistrados, jueces y demás funcionarios. Asimismo, evaluar y capacitar al personal. La idea no es mala, que se hagan las cosas en un consenso, en un consejo, no es mala, todo va a depender de cómo se manejan, de los límites que pueda tener, de que estén bien establecidas las reglas y que no se abuse de ese poder también, porque ahorita depende prácticamente de una sola persona, que es de repente la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cómo mover las piezas, ¿verdad? Es mejor hacerlas en consenso, es mejor hacerlas con diferentes profesionales, porque así se limita un poco las oportunidades de que pueda cometerse algún error. Dicho órgano fue disuelto tras conocerse una serie de irregularidades, que iban desde ostentosos salarios y viáticos hasta numerosas contrataciones de personal. Los miembros del Consejo de la Judicatura que habían sido nombrados por el Congreso Nacional fueron enviados a prisión acusados de 600 delitos de corrupción. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López.